Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Gracias por tu participación, tus temas de importancia y sugerencias. Chile es siempre activo con la mejor información. Un gran saludo para Rosa Vargas. Bendiciones y muchos éxitos. Estaremos atentos a tus temas de importancia. Los recientes fenómenos han logrado poner en alerta al planeta. El terremoto en Haití y el paso desafiante de tormentas tropicales, que casi son huracanes. Incendios forestales que afectan por completo la vida y ayudan a que la pandemia crezca. Ahora una nueva amenaza podría paralizar las redes eléctricas, los satélites, la radio, la comunicación y todo lo que refiere. Un peligro extremo para el planeta Tierra, ya que las tormentas solares podrían tener la capacidad de detener los sistemas de tecnología en nuestra atmósfera. La comunidad científica se encuentra bajo alerta y han encendido las alarmas respecto a lo que podrá llegar desde el espacio. Dice la Biblia en Salmos 19.4 Más por toda la Tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el Sol. Las tormentas solares tratan en su efecto de las reacciones y episodios de actividad del Sol. Con gran capacidad, las tormentas solares cuentan con la fuerza para bloquear las redes eléctricas y destruir los satélites. Datos anteriores que se tienen, como el evento Carrington en el año 1859, fecha en la que una poderosa explosión de plasma y de campo magnético del Sol logró que los polos de telégrafo colapsaran en toda Europa y América del Norte, llevando a numerosos escenarios de incendios. Según los científicos de Estados Unidos, si en la época en la que vivimos volviera a suceder un fenómeno como estos, se teme que colapse parte del progreso y orden a nivel global. En el caso del profesor de Ciencias e Ingeniería del Clima y el Espacio de la Universidad de Michigan, afirma que solo la pandemia o un fenómeno espacial extremo podría afectar a Estados Unidos. Las tormentas solares no suelen ser frecuentes ni tan poderosas, aunque las pocas veces que logran progresar, éstas alcanzan a freír por completo los dispositivos electrónicos, satélites, redes y más. El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos estudia estos fenómenos y sus categorías de tormentas menores, como la de clase G1, que alcanzan a lograr con su capacidad a bloquear las operaciones satelitales. El caso extremo refiere a las de clase G5, con las que las redes eléctricas corren peligro de colapsar. Dice la Biblia en Hechos 26.13 Los escenarios recientes muestran posible algún fenómeno de gran impacto, por eso el estudio se basa en lo ocurrido en el evento Carrington en el año 1859, aunque en nuestra época contamos con más tecnología, más satélites y necesidad de los sistemas de monitoreo GPS. Otro antecedente ante los fenómenos de este tipo ocurrió en el año 1989. Luego de un frecuente periodo de eventos geomagnéticos, se llegó a la interrupción durante nueve horas en las redes eléctricas, satélites y radio en Hidroquebec, afectando el fluido eléctrico en Canadá. Ahora la comunidad científica se encuentra bajo alerta, al igual que las agencias espaciales de todos los países, en casos de colapso de redes y de satélites. Según los expertos, si llegara a suceder de nuevo un fenómeno de tormenta solar, destruiría las redes eléctricas y los sistemas de comunicación, además de los satélites, las redes y control satelital para el transporte de aviones. Debido a los recientes eventos en países como Canadá, Estados Unidos y Europa, se plantea un peligro en el aumento de la actividad solar. Por el momento, los científicos trabajan en modelos de predicción de clima solar extremo y de peligro para sistemas de tecnología en la Tierra. La nueva iniciativa también ha sido tomada por la NASA, en la que se planea por un modelo de pronóstico, identificar fenómenos de alto impacto solar. Además, la Administración Nacional, Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, también trabaja con modelos y nuevas iniciativas. Con estos modelos, se logra detallar sobre las perturbaciones que se logran generar en el suelo, por consecuencia de las interacciones con los vientos solares, como las partículas cargadas de energía que salen del astro rey con dirección al espacio. Las perturbaciones a causa de los vientos del sol, que se intercalan con la magnetósfera, que es la región que se detalla como el campo magnético del planeta Tierra. Serían en su efecto la causa de daños en las redes eléctricas, en la interrupción de señales de radio y en la destrucción de los satélites de comunicación. La ciencia ahora se inclina en investigar todo sobre la masa coronal, las grandes expulsiones de plasma y el campo magnético de corona solar. Mientras tanto, los científicos seguirán estudiando en cómo predecir el poderoso impacto de los eventos magnéticos. Dice la Biblia en Isaías 60.19 Últimos informes científicos afirman que las temperaturas han aumentado y muy probablemente podrán seguir creciendo con más fuerza. Según la Organización Meteorológica Mundial, nos esperan tiempos apocalípticos con impactos naturales de gran peligro en América Latina y el Caribe. La predicción resulta muy precisa, con los efectos recientes como el aumento de las temperaturas, las precipitaciones y la pérdida de glaciares. Los efectos de sequía en el Pantanal Sudamericano y la fuerza de la temperatura de los huracanes en Centroamérica también aumentan los indicadores del cambio climático y sus efectos a nivel global, además de los riesgos para la vida marina, los ecosistemas costeros y las comunidades humanas que enfrentan amenazas de calor en los océanos y el aumento del nivel del mar. Entre algunas de las regiones más afectadas por fenómenos extremos se encuentra América Latina y el Caribe. A medida que la atmósfera continúa calentándose, a consecuencia del calentamiento global podría transportar más humedad, por lo que a mayor escala podría llegar una aceleración del ciclo hidrológico, evaporación más fuerte de los trópicos y lluvias más intensas en latitudes altas, así como en algunas regiones ecuatoriales. Esto llevaría, por consecuencia, a eventos de lluvias extremas con más frecuencia, en áreas húmedas y una mayor frecuencia, en potentes inundaciones. Dice la Biblia en Génesis 28.11 Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Los científicos siguen sorprendidos por completo de que cada vez son más extremos los eventos, con especial expresión en el último verano en el hemisferio sur y en el actual verano en el hemisferio norte. Teniendo como ejemplo los últimos eventos de tormentas que se dieron en Norteamérica a finales del mes de junio y principios de julio, cuando pudimos presenciar imponentes olas de calor que crearon grandes incendios forestales en los bosques norteamericanos y canadienses. Los incendios y la deforestación son una amenaza para los sumideros de carbono más grandes del mundo, con consecuencia de largo alcance y duraderas. Entre los años 1998 y 2020, los eventos geofísicos relacionados con el clima provocaron la pérdida de 312.000 vidas y afectaron directamente a más de 277 millones de personas. Grandes olas de calor afectaron a distintas regiones, específicamente en muchos países de América del Sur, durante varios días seguidos, batiendo muchos récords de temperatura. Las temperaturas máximas en algunas estaciones mostraron valores récords por encima de lo normal. En Bolivia, la ola de calor produjo temperaturas alarmantes en cuatro ciudades y la temperatura más alta de la historia, con 43.4 grados centígrados. Dice la Biblia en Salmo 51 Salmo de Asaf El Señor ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en siete días. ¡Tu canal!